Mundo último, el mundo last Mundo Murcia Te sientes como en casa, ¿no jefe? Ahora mismo, sí Es una vegetación exactamente igual que le cae en mi piso Exactamente igual Mira, veo la casa del Juan, ¿no? Se la está custodiando una bibliotecaria Joder, tío, yo os voy a decir una cosa ¿Cómo se nota por el nivel de vidas Quien tiene el auto-A puesto, ¿eh? Sí Yo no me voy a esconder Que tampoco es tan difícil, rollo Yo es que ya lo tengo instantáneo Con eso digo que es un cerdo y un guarro Si prefieres jugar y no hacerlo Pero que da igual Que sea malo, que ya continúes No me importa, ¿eh? Ya está, ¿ves? A ver, si me salvas ahí, Mario Que me speedras al legal, continúes, si quieres Serás capaz de salvarle a él Oye, es que entiendo Es que ¿por qué le salvas? Es que, es que... Joder, no lo entiendo No lo entiendo Que vienes aquí y no puedo ponerme en un instinto Yo pensé que esta serie sería una buena idea No sé en qué momento Si eres tonto Tú ya lo sabrás Y lo peor es que en mitad de streaming Ha sugerido jugar al de la Wii U, ¿sabes? Sí, pues si acaso no tendría suficiente Claro, claro Cuidado Cuidado Buah, ahí sí Uy Che, una mierda Yo, mira, me la he asustado Ya no me lo queráis No voy a dejar usar la puta burbuja Para el último momento Gracias Que les den Oye Es que esta zona está echapa al jugador Se quiere para adelante, coño Ya está Sigue, sigue Vaya Cuidado Animal, tío Es que nada Que juegue solo, tío Ya está Venga, súper Vas a tener nivel, tío Corre, corre Que viene Si, lo estoy intentando Ahora, ahora, ahora Si, no Si no salta, pues Oye, la Wii U no es como Este chaval, tío La peor consola de la puta historia Que si avanzamos a la vez de piso Precisamente lo digo por ti Los que se van para adelante todo el rato Recuerdan que tienen amigos atrás, ¿no? No, porque esta pantalla es una mierda Vamos a ver La octava vez que me lo habéis hecho a mí He decidido pasar de vosotros Vale, vale, vale Bueno, vale, cogerlo todo vosotros Si quieres freno Vaya, me he quedado Dice Erlux, creo que este nivel Paso, 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 sí, paso Si, paso, paso, sí Paso, paso, sí Paso, paso, sí Paso, paso, sí Si Hombre, si lo haces, si, si va así Seguro que Hombre, seguro que se lo pasa, claro Vas, por favor, así Eso es un porsión Y esto está de la coña, tío Por favor Super, tío, que estamos de chile Gracias por el follow, fancoma Un saludito Ey, 20 seguidores para los 5.000, eh Todo el mundo aquí a ver como Cuatro amistades se pierden Y decían que iba a ser el Mario Party El que iba a lograr eso Aficionados ¿Quién hace del Super J, tío? No estáis avanzando A ver Hay que esperar a que pase la lava O que pasamos cuando está el peligro Como he hecho ahora Luego que si Si que soy un malo Eh, Nian, eres un normal Eh, bebé, ¿qué culpa tengo yo? Que no me sé las mecánicas, tío Si me ves que estoy saltando Yo no salto, yo no salto Ah, tío, aquí la gente se hace 5 pajas jugando al Mario Bros ¿Y será la culpa mía? A ver, lo de saltar encima de tu puta cabeza De la puta que ha estado de más ¿Pero qué estás haciendo, eh? A ver, puedes quedarte aquí Gracias El Cabezaminga tiene motivos para quejarse Pero tú estabas debajo Voy para allá Voy para allá Ah, joder Modé a la puta bruja en esa mierda Vale 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 Sí, el juego está Juego Míjala Le he hecho bodyblock Es que es un Tranquilito Es un 4 players Y somos 3 Porque el super está afk Eh, sí, ¿no? Supongo Pues sí, pero yo no paso Yo veo ahora en game No, pero Pero pueden golpear Pueden golpear al ladrillo O sea, hay que esperar Sí, pues esperarnos aquí Bueno, igual No podemos esperar Vamos Esa es la peste de Luigi A mi miente De Luigi Pecho Ah, joder Dale, dale Pero ve, pues lo hemos conseguido La poda bastante Bueno, bueno, bueno Penado de la última moneda Pero Pero sé dónde coño estaba Escondi... Ah, sí De que te ríe De ti Que eres gilipollas Pobre Luigi Yo, nos metemos con Luigi El super solo automa personal Eso no está bien Que el Luigi Que el Luigi va a romper el ordenador Por favor Chat, chat Te está convirtiendo en Dani Eso no está bien No, no Me jode Que soy el único que está haciendo algo Y Pues no sé Tengo dos vidas Super cabrón Estamos de coña Que el continúe da igual Que yo ni llevo a 5 veces Y yo también estoy intentando pasar a las pantallas Que me la suda a los continúes Me jode que Sois gilipollas ¿Es esto? Aparte de no, llevo maricón Y ya me jodería Hay que aguantar Carreando al equipo Para que venga el Luigi este De eso también Hemos tenido la culpa de nosotros ¿No? Sí, tío Ha sido culpa mía Que me he hecho burbuja en su cara Ah, nada Sí F F He visto al Toa Perseguir la cabeza de su progenitor Te abro, te abro, te abro Cógelo tú Ahí, ahí Vaya teamwork, eh Te he pisado la cabeza y todo Bueno Bueno, pero está vivo, ¿no? Suficiente Ayúdita 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 Píralas, píralas Soy buenísimo Estos son power africos Vaya Bueno Vaya Vaya Chao Ahí, ahí, ahí Espera, espera Pilla el chiquito Chiquito Tu cabeza pinga Tú, toad generico número uno El paso en las puertas de la ventana El número uno es el azul jefe Que es el que sale en el En el Si le Bueno Si Ha durado mucho Ya está Ya está Ok En veces En veces la vida no es como queremos Joder Ah Vale, ya sabes Por debajo Aquí algo, aquí algo, aquí algo Ya está Como se la sabe, eh En el juego masterizado Literal Mira, yo también lo tengo masterizado Pero Johnny, pero Johnny A ver, que me has hecho perder un hit Conserva a dos Vaya, adiós Vaya, Cristo Cuidao, 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 cuidao Ya está Facilísimo Ahí, ahí Buena jefe Ya está, ves Es que Y teamwork y todo Intentaba conseguir monedas Pero A mí que es un poco inevitable No hay más Así que vamos Ahí llegó No vi la plataforma a tiempo Super Super, no te cabres Es este mundo Que tiene talento Pero al todo de eso Lo puedo pensar en ¿Por qué no se cabatea? Y es que A este nivel Tiene salida secreta Que es donde va A la montaña rusa ¿Cuál? ¿Este de aquí O el siguiente? Este Este ¿El que acabamos de hacer? Sí Y... 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 Y quiero que lo hagamos Habrá que hacerlo A mí me la suda Pero Decía Johnny Decía Johnny De hacerse todas Hay que hacerla Hay que hacerla Hay que hacerla Lo que no sé es dónde está Pero nada Ponte las gafas Y yo no sé No, no Si no sé dónde está Solo sé Cabe la puta Pero aquí le sobran las cartas Ninfercho ¿Cómo estás jugando New Super Mario Bros Con los otros tres? Pues con el modo multijugador Con la... Con la Wii Con el modo multijugador Al elegir Al elegir Lo guardado Pones jugadores cuatro Y ya está Intente Hola Hola Seguro que está en alguna Pared de estas Dice olla A ver si te refieres online Pues con emulador Y por ordenador Con el programa Parse Que te permite Que te permite Controlar Online El ordenador O jugar Y jugar a Steam O cualquier juego Pues en este caso Lo hacemos con Con emulador No, no Este juego no tiene online Real Niños Niños Muy raro No lo estáis viendo Porque los dos Huelen muy mal Con Nintendo No estaba en modo online Excelente Tío Estoy intentando ver Despacito En este no Mirad este Mirad este Ebuljero que hay aquí Sí, sí Yo también lo veo Pero no se puede acceder Igual hay un hueco Como cuantito Tiene que haberlo Tiene que haberlo Previo O sea Aquí, mira Ah Tómate español Necesitamos que te muevas un momento Gracias Estas ruedas no tienen nada Rallo Es que ¿Cómo se hace esto, tío? No hay manera No, no, porque Porque ahí eso lleva lava Y no te va nada Vale, vale, vale Creo que siempre Vente es que está mal hecho Mal dibujado Como de costumbre Tío, sé que el chiguero Está semil Pero Joder Juan no lleva toda la serie Diciendo que este juego Lo han programado Chimpancés Sí Chimpancés y un muerto en vida Pone esa liuata en vegetal Y seguramente lo hacía mejor No, te estamos esperando Sí, 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 sí Ya lo veo Ya, 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 ya No entréis por uno Bueno, pues ya hay floreo de hielo Ah, sí, sí la hay Super, super Vente para la izquierda La misión imposible Por aquí antes hemos pasado Sí Joder Cuidao, cuidao Lo he movido Porque hay como un sitio Sí, yo también pienso Que pase por aquí Mira Ah, cual freaky Ahí lo tienes Si es que Al final Al final Lo acabamos Sacando Vale, esto es para volver Seis hijos por aquí Ah, dale Saltito, saltito Kangura va en play Vale ¿Me la llevo? Aquí Ahí está Bueno, claro Vale, y si Hubiéramos ido Para el otro lado Más rápido No, mira Ese hijos por aquí Ay 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 Qué clase de hijo de Mario Es este Estoy en la tubería Y salen cosas de la tubería Ose Mario Oco a otros jugadores Me cago en San Pitopato Sí, esta es la salida Hostia Bueno, nos vamos al Hostia Esto va a ser duro, ¿eh? Esto va a ser Bueno, en este nivel Se rompe la alianza Va a ser durillo Va a ser durillo El mundo este De la El vato del royal Es la moneta El mundo este De la Montaña Es chicao Momento Sambala Sí, sí, sí Momento Si tienes drogas Métetelas todas ¿no? Sí, por favor Ya casi nos bloqueamos Nada de eso Pero a ver Nian 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 A ver Que no he hecho nada Que está quieta Que está quieta Está quieta Está quieta Hasta que deje Que no he hecho nada Que está quieta A ver Hasta que deje Hasta que deje Hasta que deje Que es un Además Este nivel A4 Es jugable Es lo mejor de todo Porque está bien diseñada Serpiente Tú sí que está Yo sí Sí estoy bien diseñado No te empujo con el culo Mírale Ya está haciendo futsuit La gente Salta, salta Salta Ojo Vida del Dani Muchas gracias 35 meses ya De loco Muchas gracias Muchas gracias Pues a sub Tío Ahí está A ver A ver Tranquilito Tranquilito Con el culo No empujas Con el culo No empujas Pero si te comes la lava Que has dicho Antes de que estabas Bien diseñado Te vas a odiar A ver Estabas bien diseñado Pero Se pasaron Con el nivel De jorming No No Pero Pero Tío Mario Es un puto Opresor A ver Si me pisas la puta Cabeza Para caer en lava Retrasado Pero que haces Que haces Mira el puto Todo Es que me cago En Dios Puto Para aquí Para aquí Para aquí Maldición Me asustó Al veras Jorming Al veras Uy Dale Dale No El suelo No Bueno Pues nada Por jugar el suelo Johnny ¿Por qué no imitaste a mí? El baño Será mejor opción A ver Ahora mismo Te apuesto Del CBS Esas acusaciones Son feas O sea A ver Dejen de pelearse Niños No se quien ha sido No se quien ha sido El lipo Puta Oye Pero tío No se quien es Hay problemas De inteligencia No se ¿Por qué me has pisado La puta cabeza Y encima me he echado La culpa Que me llevas Y no se Me ha ido A la cabeza Retrasado Es que Pero Pero ¿Cómo sois tan Putos malos Tío? Oye Pero ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo sois tan Puto malos? Me has pisado La cabeza Me has pisado La cabeza Me has pisado La cabeza O sea Explícame No has pisado tres veces, no te tengo mal por culo Oye, es que tenía que hittear el santo porque se ha muerto Pero por encima no se ha llamado mal el sobrejo ¡Exacto! Vale, ahí, grande el chat Dicen por aquí gilipollismo grupalto Sí, 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 sí La verdad que compartimos entre los cuatro una neurona y está atrofiada Y está atrofiada Ay, la virgen ¿Sí? No, tío No, tío Se ha quedado quieto Se mueve A ver, venía una flor y una seta en este aire Que ha hecho el todo azul, cogen las dos cosas ¿Pero si he cogido una? Yo qué sé Una creo que se ha caído Mira Ya está arreglado Nada Me cago en Dios Me están acusando de cosas Que no he cometido, eh Que soy Super J2, tío A puntos para mí Mira, es que Mira, es que Pero, como lo sabía Pero es que, es que de verdad, tío Es que de verdad Es que de verdad Tomate por aquí ¿Así? Mira, 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 mira Mira, es que Mereces todo lo malo que te pase, tío Por eso es más reboto en los condones Esos Mario Mueve Mario Pero, oye Mario Mario, Mario, Mario Confiamos en ti, Mario Sí, confiamos en mí Ya sabes, el salto de antes Esta vez, ese es el momento Ya está Es que, es que de verdad, tío Es que de verdad No puedo con vosotros, eh Mario autosalvándose el polvo Mucho asco, tío Mucho asco O sea Espero, que de verdad Al final El único que se tira a la princesa Sea, sea Mario O sea Los demás Que miren Como muchos Tengo, tengo varias noticias para ti ¿Quién querría tirarse a la cocina esa con cabeza, tío? Oh, no Hostia 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 No, pero En algún juego he hecho algo más relevante Que sea Que no sea una tarde Hostias En el es más lanzalado Vamos a llegar al jefe final Al boxer final Y vamos a decir al boxer Déjate Si ya no matamos entre nosotros Si no No te irritamos para nada Buenísima esa Luigi Ha sido... Jugada del año Parking Si ha terminado de rematar, de hecho A ver, a ver gente a ver Mírale Pero si me saltas encima Y luego me vuelves a hacer Pero que te salto encima Si parece que mata trampolín Si es unётся Tampolín Parece que... Pero... ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Ya está! ¡La pompa frame 1! ¡La pompa frame 1! ¡Mirale, tío! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Sí, por favor! ¡Que la rulen ya! Todo ad genérico tenías que ser, tío. Todo ad puto genérico. No sé que me ha sido hijo de la gran puta, pero... Oye, Nian... Yo intento salvar, pero no sé malo. No puedo salvarte porque soy malo. ¡Cuidado! Estoy perdiendo vidas... ¡Cuidado que te voy a saltar encima! Estoy perdiendo vidas por los perros, tío. ¡Mario! ¡Cuidado! ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! ¡Mirale! 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 ¡Como voy a ir yo a puta lava! Porque sois malísimos. O sea, es que lo estoy viendo, tío. Que somos cuatro, tío, moviéndonos a la vez. ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, sí! ¡Pero que estáis en seguro esperado! Vale, ahora. No, no, yo no me fío de cuando... Yo no me fío del criterio del Mario este, eh. ¡Pero a ver! ¡Que os estoy esperando! ¡Ahora, ahora, ahora! Podría perfectamente ir pa'lante y que os den por culo. Estoy esperando. Oye, os acercáis mucho, eh. Chavales, pandemia. Metros de, eh. A ver, ¿quién va por abajo? Tú, su madre es muy puta, eh. ¡Su madre es muy puta, así! Esto es super, eh, super. Venga, aquí estamos seguros. No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta. ¿Estáis? Perdón, perdón, perdón. Ya, ya está. He salvado. Vale, vale, vale. Para, 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 para. No puedo, no puedo. Ahora, ahora, ahora. Que es que estaba el puto bicho este, los jajones. Vale. Joder. Ahora. Es que... Me lo voy a venir. Ya está. Ahora... ¿Podéis venir? Vale. Ahora este. Vale. Hay que ir a conseguir algo. Pero son monedas, ¿no? Ah, bueno, mira, habían champi. Eso ha sido por vuestra culpa. Yo estaba en burbu... Es que con cuatro es imposible. O sea, ya no se ha tenido propósito. Bien, Teamwork, bien. Ya está. ¿Pero es que queréis coger? ¡Nada! ¡Queríamos salir vivos! Vale, 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 vale. Pensaba que os daba el salto, tío. ¿Pero qué hacéis? Queríamos salir vivos, sí. A ver, lo voy a pillar yo. Vale, voy, voy, voy. ¿Seguro? Vale, vale. Ya está, fácil. Vale, vale. Sigue eso. Esto es final. Suena final, ¿eh? Aquí, 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 aquí. ¡No! Vale. Espera, espera. Pues ya seguro. Dale, dale. Sí, 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 sí. Mejor que la... Joder. Vale. Uy, va, chaval. No sé cómo me he librado. No sé cómo he cancelado el salto bomba ese. Perdona, su... Vale. Le he robado el hueco, ¿eh? A ver si se ha sacado monedas. Vale. ¿Running? ¿Estáis? Sí, tiene pinta. Qué malo. Uy, no llego. No llego. Ay, joder. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Ha costado. No, mira, hemos llegado a su casa. Llegamos... Oye, ¿sabes qué...? ¿Sabes que esa sería Mario Kart o...? Le vamos a dar la invitación, ¿no? No, algo así. No podía hacerlo de otra manera. Hombre, y bastante que no me voy para atrás para dar otro. Bastante, es que le ha dado la última. Vale, vale, vale. Lo hago así. Ah, bueno. ¿No? Fácil. 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 Fácilísimo. Fácilísimo. Vale. Venga, va, concentración, chicos. Concentración y... Y habilidad. Procedemos a saltar tres en mi mano. Sí. Básicamente es lo que ha sucedido. Básicamente es lo que ha sucedido. Cuidado. Cuidado. Me ha durado mucho, joder. Joder. Vale. Cuidado. 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 Sal, sal, soy. Pero ¿por qué sois tan animales? Yo que se este que me ha cogido y me he fiao. Yo no llegaba y le he ayudado, como si no se moría. Me he fiao, no debería. Pero por qué me manda aquí abajo la burbuja gilipollas. A ver. Vale, hay dos caminos, o sea. Vale, ¿ha abrado esto? Sí, porque creo que el camino es normal. Claro, pero pilla el primer oso. ¿Te ha dejado quitar? ¿Se han ido flores? ¿No está igual? Los circos están vacíos, Mario. ¿Quieres llenarlos? Vale, vale, bueno, a ver qué pasa. ¿Mariano? ¡Hostia! ¡Hostia! Quiere llenar en solo todos los circos de España. ¡Hala! ¡De nada! ¡Mario! Cogerlos vosotros que estáis necesitados, cabrones. Es que me cago en Dios. ¡Dárselas a Mario! ¡Que se mata solo! ¡Pero esa mierda ya, coño! ¡Pero eso te da por culo! A ver, dos por cada uno. ¡Joder! ¡No tiene derecho a quejarse! Casi me mata. Donde estoy, ¿no? Y... Ah, tío, ¿qué pasa Mario? Niños, niños, no importa quién ganes tu mierda. De nada, asunto. ¡Fuelen muy mal! Ya está. Arriba. ¡Oh! ¡Oh, por lo menos! ¡Wow, Mario! Pues sin gafas, Mario lo veo, tío. Vale, vale, vale. Bueno, Mario, te han tirado la de los diez segundos o esperate, ahí no como... No te preocupes, estas en burbuja, no hagas nada, tu quédate chill Andes que la burbujica tambien, me da mucho por culo Esta bien, esta bien, esta bien Joder, no veo nada ¿Vale? ¿Puedes peatronir? Que alguien venga ya porque... Sigo siendo burbuja Si, sigue siendo burbuja, sigue siendo burbuja Vale, vale, bien Si no te gritamos que me hace cela Vale Aquí no hay lava, ¿no? Vale, super... Ya no, ya no, ya no Ah, Johnny, Johnny Creo que soy esto, ¿no? Si, eres eso, eres eso Te vas a quemar, te vas a quemar Ya, ya, tranquilo, eso lo veo, eh ¿Es eso? Johnny, Johnny, te vas a quemar Estamos en una habitación con ladrillos verdes y grises Aquí uno intenta ayudar y por todo Ya esta, ya esta Ya estoy... Hay un Yoshi a la izquierda Voy a ser persona, voy a ser persona, no os preocupéis Johnny, estáis a curar A ver, por ahí no era, eh Puedo ser persona pero por algún motivo como peor Hola, Rositas, ¿qué tal? Hola, Rositas, ¿qué tal? Vale, aquí te podías quedar, ¿no? Y esto es ahí Vale Vaya, Ander, Ander, uuuu Yo también te lo pasas bien, ¿no? Vale Ander también Si en caso estoy haciendo la putada, voy a intentar dejar una moneda O dos, para que veáis donde están los bujeros Vale, ¿y cuándo no? Es subnormal, ¿no? Te pegaban en casa Vale Perdón Vale, ya estamos ¿Cómo pasó con el culo, no? Estamos jugando Estamos jugando Super J, que es Luigi Juan Ondorf, que es el TOA de amarillo Y Nian Katal, que es el TOA de azul Y obviamente yo soy Mario Super machito Ah, super machito No, pilla esto, mierda No era nada A ver, salta, salta Mierda Que control Es que el que hizo la Wii es un babui O sea, es que no tiene sentido Se muere uno, te para todo el puto juego Y te jode todo el salto, que guapo Y lo de la burbuja que hace futsun La más que sales, es estupido Pero no por ello vamos a dejar de usarla más, ¿no? Exacto ¿Y el otro bloque jefe? Lo de, lo de esperar y... Igual, igual, igual Lo hago para que lleguemos rápido Que nos están matando Pero estaba controlado Pero... ¿sabes que sin power no matan más? Jajaja Cuidado por el follow, Iker Hall Pro Muchas gracias por el... ¿Este no puede coger el coche Y irse a tomar por culo ya? Que ya tiene la plaza asegurada Bueno, yo me quedo activa Vosotros... Campeadle en otro sitio Buen Buen ¿Aquí iba yo por...? ¿Dónde le iba a hacer? Por detrás Ya está, fácil ¡Fácil! Fácil Puede ser el jefe más delusional de todos O sea, sé que es porque somos cuatro jugadores y tal, pero... Pa... 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 Pa Mario Kart ¿Qué tal? Nos vemos el miércoles Jajaja ¿Cómo se va? Pa Mario Kart Jajaja Venga, va 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 que nos va quedando poco chicos Que estamos cada vez más cerca del... De no querer volver a vernos nunca ¿Qué?